Dios nos da su gracia con el nacimiento de Juan Bautista, reconocido también como signo de misericordia hacia Israel. Un hombre enviado por Dios, que trae la esperanza y la confianza en un futuro mejor porque está centrado en Cristo y orientado hacia el verdadero Mesías. Así lo expresó Fray Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa en su homilía durante las primeras vísperas de San Juan Bautista, en la tarde del 23 de junio en la capilla dedicada a él en el monasterio de San Juan en el desierto. En este lugar que llama a la austeridad y la oración, los frailes de la custodia de Tierra Santa y los fieles locales participaron con entusiasmo en la celebración, siguiendo las huellas de aquel que es modelo de discípulo e icono del misionero. Necesitamos a Juan el Bautista, es alguien que quiso cambiar el mundo por un mundo nuevo, por un mundo más humano, más fraterno, vuelto a Dios con fe y obras. Y necesitamos a alguien tan valiente como Juan Bautista que clame en el desierto, que clame por la verdad, por la paz y luego también ser verdaderos testimonios de Cristo. Al finalizar la celebración, una procesión se dirigió hacia la cueva donde, según la tradición, Isabel se escondió de la masacre de los inocentes. Después de la veneración, se proclamó el Evangelio que narra el inicio de la predicación de Juan a orillas del Jordán. En la mañana del 24 de junio, en Ainkarem, en la iglesia donde se conmemora el nacimiento de Juan, Fray Francisco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió la Santa Misa. Varios sacerdotes concelebraron. Estuvieron presentes cristianos locales y diferentes comunidades religiosas. Para la comunidad coinonía de San Juan Bautista, que tiene a este santo como patrón, fue una alegría y un honor vivir esta solemnidad junto a la iglesia local. Para Ambra, el lugar y la celebración son una oportunidad para recordar las promesas que el Señor sigue haciéndonos hoy en nuestras vidas. El desafío es guardarlas en el corazón y también seguir repitiéndolas, hacerlas vivas, porque llega el momento en que las realiza, porque nada es imposible para Dios. Vemos a Santa Isabel y Zacarías. Ellos eran ancianos, ella era estéril. Sin embargo, a pesar de esto, el Señor cumplió su promesa de darle un hijo. Entonces sí, es una alegría estar aquí y recordar juntos lo que el Señor hizo, lo que puede hacer y lo que hará por cada uno de nosotros. En su homilía, el custodio subrayó el significado de los nombres de esta familia, que aún hoy sigue siendo un mensaje que Dios nos dirige. Zacarías significa el Señor se ha acordado. Isabel se puede traducir como Dios ha jurado. Y Juan significa el Señor ha mostrado misericordia. Zacarías e Isabel fueron ayudados por Dios a vivir esta vocación especial de dar a luz a Juan Bautista, que es el precursor, el que anuncia a Jesús presente en el mundo. Y fueron ayudados de una manera extraña, si se quiere, porque a Zacarías le ayuda a quedarse mudo. Es algo que te hace pensar, porque cuando no podemos hablar, nos vemos obligados a reflexionar más, a entrar en nosotros mismos, a meditar. Y de hecho, vemos entonces cuando, después de esos nueve meses de silencio, a Zacarías se le suelta la lengua y canta el Benedictus. Ese hermoso canto, en el que recuerda que Dios ha cumplido su juramento, se ha acordado de sus promesas y ha mostrado misericordia. Por eso Isabel también me parece una figura muy hermosa y escondida. Al finalizar la Santa Misa, con el canto del Tedeum, los presentes se dirigieron en procesión hacia la Gruta del Nacimiento de San Juan, para venerar el lugar santo y escuchar la Palabra de Dios, actualizando la memoria del gran acontecimiento que el Señor cumplió. Un momento también para experimentar la gracia del encuentro y de la fraternidad franciscana. Las comunidades presentes en Aincarem lo han preparado todo para recibir a los invitados.